Ha anunciado que la entrada en producción de la aeronave es inminente, esto fue en 2020 así que ya ha entrado en producción y ha detallado las últimas especificaciones. Revelar el avión que recibirán nuestros primeros clientes será un momento emocionante, un hito importante en nuestro camino hacia la certificación de tipo, explica la compañía en un comunicado. Este modelo definitivo está comprometido con la eficiencia y promete hasta un 75% menos de emisiones que los aviones convencionales.